Vamos a empezar con Alberto llamándolo a la pista Entonces continuamos Pero ahora sí enfrente del público Pero aquí pega sol, mira Y esto no da hasta allá Alberto Albert Einstein, ¿qué pasó? Quiero que el DJ Elmer venga a dirigir el concierto Es cierto, si hay DJ Va a haber un saludo también a ellas Al público y todo eso Un saludo muy especial para Hugo César Chávez Para todos los suscriptores Quiero decir que cuando canto yo sin sentimiento canto Un saludo para Aristela Campo Qué valor, no disimula Pero con sentimiento No, pero con sentimiento Un beso o algo Con palabras sencillas Hoy quiero decirte Todita completa Vaya Aristela Campos Es más claro que el agua que te necesito Me gustas Maricar me puede cantar y no le gusta cantar ¿Verdad que sí? Sí Bueno, entonces Vaya que cante Vaya quiere ver Aristela Campos Ahí prepárese que hay dos chicos enamorados de usted Alberto Es enamorado de Aristela Campos Sí, es bien Y él me... Y él me... Vaya como Barney 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 Vaya, vengo a cantar una canción Vaya, mira, ya ve, ella les causó Pero es que va a ver Es Barney Yo puedo invitarles a Barney Vaya 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 esponja Ágale como Bob Ágale como Bob Pero enfrente Para allá Es que me he olvidado La reza Voy a practicar y más adelante Porque no puedo enseñar mi talento En un solo lugar Bueno A mí que también podés Más que tú Más que yo Más que romiento misteriosa Por eso Bravo Ve Tania solo se ríe Tania Barney la invitaba Sí Va de nuevo Como dice De nuevo Pero Carmen Para allá Enfrente Lo que pasa es que Si me hago para allá Vos no me canta Bien Si Va bicho Véanse para acá Tania Y Willy No voy a hacer Tania Para cantar ahorita Y que cánte La que a mí me gusta La que ella Más mala Para allá Vé junto con ellos Ahí para poderlos enfocar Él me quiere cantar Usted Si usted quiere cantar Yo lo llamo A la puta Va Llámelo como Barney Como Barney Le gusta a usted Sí Bueno Tania le solicito Pasar a la pista A distraer al público Mi público Me aplaude Te estoy robando el show Vea Va Tania Va Tania La que usted siempre Va de Sí Al cuarto No sé qué ¿Cuál? No La que canta Va de Señora ¿O cuál? No La que Tania Canta siempre La que yo siempre Le pido Ah La que canta De Don Adelso Aquella Tania Que usted siempre Me canta Qué fuerte es Usted le canta Maricata O sea que así Pero para el público Allá Tania ¿Cómo comienza? ¿Por qué me olvidó? Al 7 No me acuerdo Deja de eso Todo comenzó en una trara Hola, hola Bien chivo Le oye la voz Tania ¿Cómo está? Je Nos amamos Sin control Esta es Sí, esta es Pero esta miente Amigos ¿Cómo es? Amigos Simplemente Amigos Nada más No, como comía Pero algo así Tania Me va a desercionar Esta es Esta la dice A la tarde Siempre Pero para allá Para allá Para allá Involucren al público Pero escucha bien Bien hombre Tania Vaya 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 Bichos allá Con el público Para que se sientan ellos Siempre Como ya es costumbre Día a día Es igual Y no hay nada Que decir Ante la gente Es así Amigos Simplemente Amigos Y nada más Pero quien sabe En realidad Lo que sucede Entre los dos Si cada quien Llegando a la noche Finge un adiós Cuánto darían Por gritarles Nuestro amor Decirles que al cerrar La puerta Nos amamos Sin control Que despertamos Abrazados Con ganas De seguir Amándonos Pero es que en realidad No aceptan Nuestro amor Bueno Solo falta El DJ Y Willy También Willy Porque ha venido Le invito A Elmer Que pase A la pista A la pista Que pase Allí va El aquí Se está acomodando A Elmer Elmer pasa Y va a bailar Que le encanta El baile A Elmer le encanta El baile Y le encanta Cantar A mi Elmer No dice Y no dijo Que el nuevo canal Que Les quiero contar algo Amigos Para mi querido público Nosotros tenemos Aquí ya un artista Ya hace poco Dice que Él descubrió Su talento Yo quiero pasarlo Al frente Porque él quiere Ser muy reconocido Elmer El mejor artista Con ustedes El flaco El flaco El flaco El flaco Yo te muestro Vaya Don Fernando Dice que cante Que se va a robar El show De aquí en delante Y pues yo quiero Dice que Don Fernando Le dijo Que tenía voz Y él se creyó Don Fernando Él se creyó El talento El hombre El talento Increíble El flaco Frank Ahí El flaco Frank 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 Cante pues Y canta Para ser artista Los nervios El ti 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 O vale un show Ahí porque El público Le da el espalda No le de el espalda O luego Si va a Vuelta Para allá Un día Por sorpresa Le dije A mi padre No Pero a mi Me da risa Por ver Los bichos No Puedo Hacerle Nosotros 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 Lo siento Dejele Hombre Alberto Ven Me ayuda Ayúdale Ayúdale Vaya Miren Igualito Que don Fernando Le hace Ya pide ayuda Ya Venga Ayúdale Hola Hola Aquí yo Allá Aquí en allá Por sorpresa Yo voy a comenzar Pero es que Para allá Bicho Se ve Pero es que El sol Es el que Espera Un día Por sorpresa Le dije A mi padre Que había decidido Viajar Hacia el norte Ya estaba Cansado De tanta Pobreza Y que yo Quería Poderlo Ayudar Con mucha Tristeza Me dijo Mi padre Hijo No te vayas No me dejes Solo Yo ya estoy Muy viejo Tal vez Cuando vuelvas Debajo De tierra Me vas A encontrar Solo Deje Yo a mi padre Solo Labrando La tierra Y cuentan Que lo veían Llorando Allá Junto A su Parcela Dicen Que lo veían Rezando Pa' Que a mi Bien Me fuera Y que le pedía A los cielos Pa' Que yo Pronto Llega Pasaron Los años Y un poco Le escribía Y al paso Del tiempo Bicho Usted ha hablado Hablando Está bien Un día Por sorpresa Le dije A mi padre Que yo había decidido Viajar Hacia el norte Yo estaba cansada De tanta pobreza Y que yo quería Poderlo ayudar Con mucha tristeza Me dijo Mi padre Hija No te vayas No me dejes sola Yo ya estoy Muy viejo Y tal vez Cuando vuelvas Debajo De tierra Me vas a encontrar Solo Deje A mi padre Solo Labrando La tierra Cuentan Que lo vean Llorando Vaya hoy Maricarmen A ver La misma La misma La misma Cantar A ver a quien Se le da mejor Y en la pista Que da Maricarmen Canta y esta canción Si necesita No pero un pedacito Un pedacito Solo Y luego Don Fernando Que les enseñe Cómo se canta Un día Por sorpresa Le dije A mi padre Que había decidido Viajar Hacia el norte Ya estaba cansado De tanta pobreza Y ya no me acuerdo Ahora Don Fernando Un pedacito Solo para que Les enseñe A los muchachos Solo para ver Que nosotros Estábamos lejos De esa voz Exactamente Es que yo Le gusta experimentar Cosas no Ayúdenme Me van diciendo Va Un día Por sorpresa Le dije A mi padre Que había decidido Viajar Hacia el norte Estaba Sado De tanta Pobreza Y que yo Quería Poderlo Ayudar Con mucha Tristeza Me dijo Mi padre Hijo No te vayas No me dejes Solo Yo ya estoy Muy viejo Tal vez Cuando vuelva Debajo De tierra Me vas a encontrar Solo Deje ayuda A mi padre Solo Labrando La tierra Cuentan Que lo habían Rezando Junto Allá De la parcela Bu Pai Estábamos Estábamos Así De llegaje Verdad Alberto Nada Les faltó Para ayudarme Alberto Todo Les faltó Alberto Es que Alberto Hablado Estaba Hablado Estaba Acá Y peor Que miren La maldad De Elmer A usted Le puso Viendo La cara De Elmer Se inspira A uno Verdad Vale Me inspiro Yo Pues quiero ver Pasa la angustia Tan cerca de mí Cuando de aquí Te alejas Sé que el incendio Se que el incendio Se me traigo Un clásico De Nicola De Ibarri Esperando Que intente Dormir Ya no aguanto Si se inspira Si se inspira Con la cara De él Con la cara De él Me quiero ver Con la de Alberto Pasa la angustia La de la Tania La de la Tania Con la de la Tania Con la de Tania Así porque De dulce Estoy tocando fondo Me duele hablar de ti No quiero disimular El resto de mi vida Estoy tocando fondo Usted se inspira Como Barney No va a ser Estoy tocando fondo Sirvele hablar de ti Barney 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 Pero no dejen que se les aburra al público El público lo estamos aburriendo Por el amor de Dios Auxilio Auxilio El público se está durmiendo Solicito a los chicos De estilo Guanaco Están dormidos No se me dio el día de ahora Para hacer frente Háganle por favor Algo de chiste No sé qué Un drama ¿Qué quieres hacer? Ah de veras un drama Un drama Un drama con Tania Un drama con Tania Vaya Demuéstrenme Cómo actuamos Nosotros Luego Invalucramos a don Fernando En el drama Más de celo Más de celo Vaya Ponen atención ahí Faltó la peluca Ahora don Fernando No veo que los bichos Seis De verdad Es que la peluca Los enoquece A estos chicos Me prestas el teléfono ¿Para qué vos? El teléfono es mío Quiero ver tu chato Quiero ver tu chato Dame el teléfono 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 Así que de ahí sale Y de ahí Trae Trae Mira Yo el tuyo nunca te lo ando revisando Yo no sé por qué tanto me pedís el mío Yo no sé El tuyo Mira Ahí estás chateando con Alberto Yo no sé Él es mi mejor amigo No, eso es mentira Vos andás con Alberto Y no me has dicho eso Yo siempre salgo con él Por ejemplo Cuando vos te vayas Con Alberto Estás hablando vos Aquel Alberto Caracolocha Perdón Caracolocha Sí Caracolocha Caracolocha Aún el músico de Tierra Cali Amo y ustedes Tierra Cali ¿Cómo es? Sí Canciones de Tierra Cali No, no No, solo una Creo que puso Caracolocha Vaya, un drama ¿Quieren ellos ver? Un drama Maricarmen Ahí Maricarmen Es buenísima Para dramatizar No Ellos que pidan Que quieren ver Pero Sí Ajá Solo que estos chicos No tenían que ir más allá Entonces regresamos Con la actuación De Alberto Y Maricarmen Gracias por ver el video